Everybody dance now Ey, esto es pa' ponerte del capo hasta que cierren la disco porque dejaste la pista rota, ey Mayday, mayday, send anota la baby, todo lo que ya me vio rompiendo y se trepo en el way Y entre todo el mundo quita mal pa' un ser Grita en la soltera, dijo el announcer Aquí la movie R nunca pilla y se moja en flow, fija y termino pasándole el esquillo Nos vamos a bajarle mientras la bebida dure Y ahora te traigo el reggaeton pa' que sude Everybody dance now Everybody dance now Yo, si me DJ, DJ Don't stop the music Don't stop the music Apaga las luces Pa' que bailando me That's what we're doing Yo, yo G